Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Hablemos hoy de Ophelia Gilmé. De voz franca e inquebrantable, tras su exilio del viejo mundo por la desfortuna de la guerra civil española, forjaba su carrera teatral y cinematográfica en México, cuando la televisión le abrió las puertas. Ya soy vieja, pero no pierdo la cordura ni por un instante. Usted es una mujer fabulosa. Sí. No soy. Pronto encarnó a Demetria en la producción de Ernesto Alonso, Doña Macabra, y diversificó sus interpretaciones en historias como Yesenia, La Gata o Mañana es Primavera. Su fuerte temperamento la convirtió en Carlota Parlanche, una de las villanas más desalmadas en Día sin Luna. ¿Qué es lo que viste para ponerte así? Nada. A mí no me vas a salir con cuentos chinos. ¿Me vas a decir la verdad a las buenas o a las malas? Y dio vida a una española déspota en La Antorcha Encendida, donde sostuvo verdaderos duelos actorales con Juan Ferrara, su hijo en la vida real, o la inolvidable y cruel Úrsula de Siempre te amaré, que termina reivindicándose, sellando con el prestigio de su talento, cada actuación. Debí suponerlo en cuanto la vi, ese despliegue de joyas es del peor gusto. De nuevo rico, se colgó hasta la mano del metate. Poderosa Ofelia Guilmé. Y si tú como yo amas el melodrama, nos vemos muy pronto con más Estrellas de Telenovela.